Muy buenas tripulantes. ¿Cómo andan? Pues yo ando profundamente impresionado por uno de los fanjames más interesantes que haya jugado en los últimos meses. Hablo de Far From Land, el tercer juego de una trilogía que se encuentra dentro de Roblox. Así es, una de las plataformas más masivas de juegos también cuenta con un buen puñado de juegos de FNAF, pero pocos de ellos intentan recrear el estilo de uno tradicional. Pero me dirán, ¿cómo que este es el tercer juego de una saga, si ahí no dice Far From Land 3? Pues, esta entrega forma parte de la increíble trilogía de Five Nights at Marcus. Créanme que este juego no es el típico cinco noches de inserte personaje aburrido, esto es algo más épico. Sé que muchos infravaloran demasiado el potencial del motor de Roblox, porque se quedan en la superficie como los típicos juegos de sobrevivir a tal cosa, o con sus parkour. Pero escondido por ahí, se encuentran unas experiencias bastante buenas, siendo este fanjame una de las más interesantes que vi. Así que permítanme darles una remojada en el mundo de Far From Land. Para comenzar, desde el vamos contamos con tres niveles de dificultad, algo bastante inusual en los fanjames. El fácil que tendrá la agresividad de los robots más relajada, te dará pequeñas ayudas y las travesías durarán menos, ya hablaré de eso. La normal es la dificultad equilibrada. Y la difícil que aumenta la agresividad y las travesías duran más. Como nunca jugué una entrega de esta saga, decidí irme por la fácil para entender bien a lo que me afrontaba, perdónenme por no querer sufrir en mi primera run. Tras una pequeña cinemática la cual está traducida por el traductor automático de Roblox, uno tan pedorro que hasta tradujo el nombre de Deathfish James, como juegos de pescado muerto. Una de mis empresas independientes favoritas sin duda alguna. De ahí nos ponemos en el lugar del protagonista, Malcolm, pero no el del medio. Sino que Malcolm Newell, el cual es empleado de un barco bastante viejo que tiene el objetivo de ir a tierra con el cargamento sin resultar herido. El problema es que dentro de este barco se encuentran unos animatrónicos asesinos los cuales no les gusta la presencia de un marinero de agua dulce. Pero por suerte, tendremos la ayuda del Shopselfish, el cual nos dará las instrucciones que el protagonista seguramente ya sabe porque ya trabajaba aquí, pero que el jugador no sabe. Nuestra misión principal será tomar el volante y manejar el barco esquivando los icebergs de calidad cuestionable. Sabremos cuánto nos falta de viaje con el contador que tenemos a la derecha, el cual nos dice cuántas millas nos faltan para llegar. Mecánica que me parece muy genial y de lo más creativo dentro de un fangeim, al menos yo no he visto otro en el que conduzcamos el establecimiento en donde estamos. Pero no todo es tan simple, ya que también debemos encárganos de los animatrónicos y del mantenimiento del buque. Para empezar, tenemos los medidores de estabilidad. Uno para la bocina que tendrá utilidad más tarde, otro para el barco, que es el que nos permite usar el volante. Y otro para el agua, que nos permite rellenar el medidor de agua, más tarde les explicaré esto. Una vez se rompa uno de estos porcentajes, deberemos voltearnos e ir reparar en la sala de mantenimiento una fuga de gas, manteniendo la llave inglesa en la fuga. No tiene mucho sentido que todo se arregle ajustando un caño, pero tampoco me voy a poner quisquilloso. Y eso es todo lo relacionado al mantenimiento del barco, lo cual es bastante de por sí, pero aún no les hablo de los animatrónicos que vendrán a acosarnos. Les voy a nombrar algunos ejemplos de los animatrónicos que nos atacarán cada noche. Los cuales podremos detectar su movimiento gracias al mapa, que está a la izquierda del volante, el cual nos mostrará cuando un animatrónico se mueva. En el primer viaje nos enfrentamos a Shoot, el cual vendrá por el pasillo y hará bastante ruido, tendremos que voltearnos y mantener la respiración mientras hace su larga secuencia, me recuerda mucho a la de Spring Bonnie de Final Nights 4, y eso saben que es muy bueno, tiene la misma tensión y animaciones fluidas. En el segundo viaje debuta Marcus, el animatrónico principal, el cual irónicamente tiene la mecánica más fácil de todas. Este aparecerá por tu puerta izquierda, a lo cual debes ir rápidamente por él cuando lo veas en el sensor para ir a rociarle agua para que se regrese a la Freaky Plaza. Una vez rociamos agua, deberemos recargar con la palanca las reservas, ya que sin agua, no podremos detener a Marcus. En el tercero aparece Grayling, el cual irá por la ventilación de la sala de mantenimiento, cuando esté ahí, deberemos alumbrarlo hasta que se vaya. Una amenaza bastante sencilla, pero letal si la llegamos a ignorar. Y en el cuarto aparecen Glowler y Scrap. Glowler aparecerá enfrente de nuestra ventana junto al cargamento. Ella irá avanzando de a poco hasta finalmente poder romper nuestra ventana y dejarnos sin luz por el resto de la noche. Haciendo que completar la noche sea casi imposible, al no poder recargar el agua o saber por donde andan los animatrónicos. Para espantarla deberemos utilizar la bocina, para así hacerla retroceder hasta que desaparezca, es fundamental deshacernos de ella en caso de tener que realizar mecánicas largas, como arreglar tuberías o evitar a shoot. La bocina al igual que el agua o el timón, se desgastan con el uso y deberemos reparar las tuberías cuando nos quedemos sin carga. Y el cabrón de Scrap aparecerá en la sala de mantenimiento al azar, por lo que deberemos alejarnos apenas lo veamos o nos provocará un insta kill. Esta mecánica te puede agarrar muy desprevenido, y me morí varias veces por no verlo a tiempo o no saber bien que hacía. Te hará perder con suerte unos 2 o 3 segundos, así que tampoco es muy frustrante sacárselo de encima, pero si puede provocar que algunas situaciones complicadas se vuelvan aún más tensas. Con respecto a la jugabilidad de la oficina, si bien se nota que es una ensalada de otros juegos y fanjames, la verdad es que lo hace de una forma muy buena. Cada mecánica fluye bien y el reto se mantiene justo, siendo completamente tu culpa si te llegas a morir por no haber suministrado bien tus recursos, o tener más conocimiento sobre el posicionamiento de los robos. No hay nada original aquí, pero lo que hace, lo hace muy bien. Realmente no tengo un pero muy grande a las mecánicas, tiene una idea creativa como lo es el manejar el barco, la dificultad está balanceada, aunque es bastante cabrona en difícil, debido a que las noches son más largas y la agresividad es mayor, eso ya es si quieres un verdadero reto. Simplemente es muy sólido y entretenido. Pero algo que si me sorprendió ver es, que tiene de las mejores intersecciones entre noches, en este caso viajes, que haya visto en fanjame alguno. Después de terminar un viaje, estás encargado de realizar unas pequeñas tareas de mantenimiento dentro del barco. Algo que muchos fajems fallan es, que hacen de las secciones en donde te mueves, unas demasiado fáciles, con tareas aburridas y algo confusas de navegar. En este caso, al contar con un verdadero motor tridimensional, Far From Land hizo la versión definitiva de estas pequeñas expediciones. Aquí tendremos que hacer un pequeño grupo de tareas, en modo fácil te muestran donde están los objetos, mientras que en otras dificultades no. Aquí deberemos hacer desde recolectar una X cantidad de objetos para arreglar una máquina, o reemplazar los fusibles. Mientras esquivamos a Manta, un animatrónico que nos estará respirando en la nuca, y deberemos mantener la respiración para que no nos mate. Esto es lo que quise durante años de este tipo de niveles, varios objetivos que hacer en un sitio que no sea mareante, ya que hasta tiene un minimapa bien hecho de por donde vas. Y también un animatrónico nos acosa constantemente, pese a que sea muy fácil quitárselo de encima. Aún con esta base sólida, no puede ser todas las noches lo mismo o sería jodidamente aburrido. Por suerte a partir del tercer viaje, cambiamos de mapa y tenemos tareas completamente diferentes. Hasta le peleamos de otra forma a Manta, teniendo que darle un putazo con la llave ingresa, no me pueden decir que estas no son las mejores postnoches jamás creadas en un fan game. No les pienso spoilear porque quiero de verdad que prueben Far From Land, pero el juego cuenta con una boss fight, que incluso en fácil te va a sacar de tisio, es muy desafiante y es un gran cierre para el juego. En mecánicas Far From Land como dije antes, no aporta nada nuevo más allá de navegar tu barco. Pero esta mezcla resulta ser una muy agradable de jugar, no hay mecánicas particularmente injustas y nunca lo sentí muy aburrido. Puede ser algo abrumador tantas mecánicas en la primera noche, pero el hecho de que cada noche, te haga usar una en vez de tirarte todo a la vez, hace que termines aprendiendo todo para tu enfrentamiento final. También las secciones post viajes son muy buenas y son las versiones definitivas de este tipo de diseño, algo que jamás me esperé ver en un jodido juego de Roblox. Ya con solo las mecánicas tiene el sello de aprobación, pero que tal lo complementa el apartado técnico y el contenido. Con el apartado técnico tengo mis conflictos. La ambientación del barco pienso que está muy bien conseguida, me encanta que tenga vista al mar, que en las secciones de Free Room haya detalles como fugas de gas o tener una vista al océano. Incluso me sorprendió que haya una cinemática bastante bien producida al final del juego. Aunque no nos engañemos, sabemos las limitantes de Roblox en temas gráficos, la idea es que la mayor cantidad de gente posible pueda jugarlo y por ende, el apartado técnico no puede ser el mejor. Las texturas se ven de inicios de la Play 3, cosa que es más del motor que de los desarrolladores en sí. Por lo que intentar hacer un escenario algo realista con estos recursos no queda del todo bien. Pero lo que si no hay excusa es con el diseño de los animatrónicos, a ver, los diseños del primer juego de Five Nights at Marcus eran literalmente esto. Unos avatares del Roblox pero altamente deformados. Por lo que para mantener la consistencia, los animatrónicos se ven bastante feos en sus diseños, pero no en el sentido aterrador. Estos animatrónicos parecen sacados de un fangain del 2015, esto me dicen que es de The Return to Freddy's 4 y me lo creo. Yo creo que en parte se debe a las limitantes, pero he visto como otros fangains de Roblox logran recrear de una muy buena forma a los animatrónicos de FNAF, por lo que creo que también tiene que ver la inexperiencia de los modeladores. No quiero desmeritarlos ni nada, es un gran avance comparado con esto, pero siento que se pudo haber hecho algo un poco más aterrador y distinguir un poco más los robos. Aún así, no niego que hicieron un trabajo bastante competente, puede que no me gusten tanto los personajes. Aunque el como los utilizan con las animaciones, sus mecánicas e incluso sus sustos que no están para nada mal. Yo creo que los logra redimir un poco más. El apartado técnico puede que no sea la gran cosa, incluso hay juegos de terror en Roblox que se ven mejor. Pero hay detalles como las animaciones, cinemáticas y la ambientación que hacen, que aún con sus grandes falencias en los visuales, logran que se sienta como una experiencia bastante buena para lo que es Roblox. Ahora solo me queda el contenido, viendo que contamos con 6 viajes, 5 intersecciones, de las cuales una es tan solo una cinemática. Una jodida custom night, algo que jamás pensé que existiría en un juego de este estilo. En el cual hay desafíos que progresivamente van desbloqueando más personajes secretos, y si eres un sádico puedes hacer un viaje de 5000 metros, que te tomará casi una hora de gameplay sin un solo fallo. Una locura que no pienso siquiera afrontar. Y no puede faltar la pestaña de extras que está bastante decente. Esto junto a sus 3 dificultades, hacen de este título uno bastante completo para lo que es un FNAF tradicional, por lo que hasta en esto cumple muy bien. Ya con el lore no les pienso decir nada porque no sé nada de los primeros 2 juegos de Marcus, así que prefiero no meterme en el ajo en esta ocasión. Además de que es una review sin muchos spoilers. Nunca pensé decir esto pero, un juego de Roblox es una de las propuestas más interesantes en lo que se respecta a FNAF en este año 2024. Tiene una jugabilidad sólida, un ambiente bien conseguido y una buena cantidad de contenido. Es una sorpresa enorme y es un juego con mucha calidad. Yo tengo la opinión de que a veces se infravalora mucho las capacidades que tiene Roblox para crear muy buenos juegos y propuestas con una facilidad de masificar un proyecto mucho mayor a otras alternativas. Far From Land es un ejemplo de que no hay que subestimar por el simple hecho de estar en un motor algo infame entre los jugadores. Si le tuviera que dar una nota, sería sin duda alguna un 8 de 10. Hasta ahora es uno de los mejores Far Gains de 2024, contando con unas pocas imperfecciones que ojalá se corrijan en una futura cuarta entrega de Five Nights at Marcus. Ustedes, ¿qué opinan de Far From Land? ¿Piensan que es un juego genial o que es bastante feo? Yo estaré leyendo sus opiniones en la caja de comentarios, y si tienen alguna sugerencia para que pruebe en un futuro cercano, también déjenlo por ahí. Si les sobra una moneda pueden hacerse miembros para tener vídeos antes de tiempo, y un saludo al final de los vídeos. En caso de que no lo tengan, con un simple like, darle al botón de suscribir y quizás una compartida si gustan. Ya apoyan bastante al canal. Yo soy Vani, y nos veremos cuando termine de ahogarme en un vaso de agua. Sayonara. Un saludo a Muchas gracias por ser miembros de Olvid. ¡Suscríbete al canal!